Llegó el día, hoy comienza Estereo Picnic desde Cundinamarca en el municipio de Sopó, Briseño 18. Aquí seguimos apoyando la reactivación, tendremos 20 emprendimientos de 14 municipios del departamento y también nuestra tienda Cunamía, donde se le compra directamente a los pequeños productores del departamento. Busquen nuestros stands en el Oso de Anteojos, pidan como referencia la ubicación del Oso de Anteojos de Cunamía y aquí los esperamos.